Mamá, ¿es verdad que se está calentando el mundo? Ay, mi hijito, no te preocupes por esas cosas, ya vamos a arreglar el cooler. Fomentar la tolerancia y el respeto para todas las personas que son diferentes es el objetivo de la cinta El Jeremías, así la definió su director Anuar Zafar. Muchos niños genios allá afuera, debe haber 3 millones de genios mexicanos porque la Organización Mundial de la Salud dice que casi el 3% de la población es genio, bueno, 2.28%, pero es mucha gente y la película busca que los padres estén conscientes de sus hijos, de que pudieran no ser diferentes o bichos raros, en realidad pudieran tener un talento. Y más allá de hablar sobre los niños genios en general, es hablar de la aceptación y la tolerancia por los que son diferentes, creo que la magia de los seres humanos es que todos somos bien diferentes, algunos más que otros, pero no hay que asustarnos de los que son sorprendentemente más diferentes, ya sea genio, homosexual, lo que sea, todos somos humanos y todos somos personas con sentimientos, y es un mensaje que buscábamos transmitir. En relación a las nueve nominaciones a los premios Ariel, que recibió la película Anuar Zafa comentó. Nueve nominaciones, fue una fiesta de nominaciones, pues se siente un orgullo tremendo, es mi primer trabajo como director y que hayan reconocido el trabajo de mis compañeros, habla bien de la dinámica de equipo, es un orgullo que nominan a todos mis compañeros por un trabajo que hicimos en conjunto. Me gustaría entrevistar a Jeremías para un documental. Martín Castro, el actor que protagoniza a Jeremías, habló de su sentir ante la nominación al Ariel. Sí, ser nominado es impresionante y luego ganarlo es de otro planeta. Y la verdad, a mí me gustaría ser actor, me gusta mucho poder darle vida a un personaje y también estar en todo el tema de ese set y me gusta mucho todo ese ambiente. El Jeremías cuenta con la participación de Karen Momo, Paulo Galindo, Daniel Jiménez Cacho y Cela Vega y Jesús Ochoa, entre otros. La cinta se estrenará el próximo 28 de octubre. Con información de Nayeli Durán, Notimex.